Yo empecé a escribir el primer libro después que él murió. Y ahí escribí el primer libro porque estuve en una manifestación de tealeros que había 10.000 productores que se juntaron a la plaza 9 de julio. Y bueno, era un verano, enero, mucho calor, y como había tanta gente había que ayudarle a juntar, a recolectar alimentos para que puedan alimentarse. Entonces, era una protesta impresionante que hacía mucho tiempo no se veía. Y mi familia se estaba yendo de vacaciones, bueno, yo me quedé a ayudar a los productores, y a la noche me quedaba con ellos y empecé a escuchar a la gente conversar sobre el movimiento agrario, lo que habían vivido, ante la dictadura, esto ya era democracia lo que les estoy hablando, era 87, por ahí. Y yo cuando empecé a escuchar, le dije, yo tengo que escribir sobre esto. Y empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar y fue una cosa muy conmovedora, porque yo llevé 5 años investigando sobre el tema, lo que pasó con la persecución de los productores. Y viví cosas que a mí me... Después, porque esto fue, yo publiqué en el año 99, 5 años antes, y me imaginé, nadie hablaba del tema. Y cuando íbamos a visitar a la gente que sufrió las torturas, incluso hice entrevista a torturadores, ¿no? Los que sufrieron y padecieron la tortura no hablaban. Incluso existieron gente de que nunca aceptó de que fueron torturados porque bloquearon totalmente el sufrimiento que pasaron. Pero cuando... Después de 6, 7 visitas acá, uno, le digo, todo el interior de la provincia, Colonia Pindeití, me iba Andresito, donde estaban viviendo los distintos productores, que sufrieron esos padecimientos, y cuando hablaban, era lo mismo, el mismo sufrimiento, los mismos gritos, los llantos, como si los estuviesen volviendo a torturar. Entonces, estos hechos y muchas cosas, desde el primer libro que no escribí, como mujeres que quedaron embarazadas, son torturadores, experiencias, les digo, que uno no puede entender cómo la salud humana puede llegar al extremo, tanto de poder causar el dolor con esa impunidad, como también de aquella gente que pueda soportar el dolor que soportaron la gente que estuvo en ese tiempo.